Hemos visto que en el sector, sobre todo de créditos, microcréditos sobre todo, pues se ha disminuido, yo creo que también es un sentimiento de la volatilidad que existe, de alguna incertidumbre, la gente cada vez está más al pendiente de lo que pueda pasar en otros sectores. Hemos intentado desarrollar nuevas cadenas de proveedores, hemos tratado de desarrollar nuevos emprendedores, creo que Veracruz inclusive ha subido en los últimos años.